bueno hola hola un saludo para todos vamos a comenzar nuestra sesión de análisis en vivo hoy miércoles 6 de mayo del 2020 8 de la mañana como siempre y bueno es muy simple lo que vamos a hacer el día de hoy esperando que ya me llegó la notificación de esta actriz está transmitiendo en vivo entonces vamos a dar un minutico para que las personas se vayan conectando poco a poco por aquí tengo básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es análisis simple en algunas ocasiones como ustedes saben nosotros hacemos clases para trading lessons les voy a aprovechar para mostrarles aquí tenemos nuestra educación gratuita estáis y estoy bien estarán soy vínculo estamos grabando todos los lunes en youtube a las 8 de la noche y las trading lessons que son algunas sesiones de youtube o de facebook que son clases realmente magistrales en donde les explicamos cosas y una de ellas la dictamos hace ocho días 10 pasos por ser un trader rentable muchas otras internacionalmente van a hacer análisis de mercado y ya siempre de salud psicología de teoría algo de pasos que tienen que seguir y pues bueno eso es lo que realmente nos interesa que ustedes puedan aprender de forma gratuita todo esto y les recomiendo pues porque tenemos bastante educación aquí gratuita que las vean bueno buenos días luisa buenos días javier buenos días ante felipe ya se van conectando tenemos 12 personas excelente vamos entonces a empezar con el calendario económico como siempre esta semana un pacto alto y hoy es miércoles 6 de mayo listón miren lo que sucedió a las 5 45 con cambio en el empleo y la tasa de desempleo en nueva zelanda fue a las 5 45 y vamos y revisamos un gráfico del neozelandés a las 5 45 miren lo que sucedió está 5 45 vamos aquí está 9 de la mañana 8 de la mañana tal 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 tanto también volviendo y 7000 la residió por velita para arriba un poquitico y ya nos delante escala a las 17 ahorita para arriba un poquitico y ya entonces al final que termina yo definiendo siempre las noticias son un poquito volatilidad de movimiento y ya no es nada más listo informe de empleo lo teníamos hoy menos de 6 de mayo para eeuu ya salió y tenemos algunas noticias importantes para lo que es la libra el día de mañana de ese tipo de interés sobre el comité de política monetaria a la una de la mañana que es bastante claro que alguna la mañana es ahora pues normalmente nosotros estamos durmiendo entonces que tenga que pasar lo que tenga que pasar y el viernes 8 de mayo una de las noticias que anteriormente era muy muy importante en las dominando agrícolas movían bastante sin embargo ahora es una noticia que yo he visto que casi no tiene relevancia de pronto a veces tendrá una explosión pero nada importante son dominando agrícolas parecieran ser muy muy fuertes ustedes ven a dominando agrícolas lo que hacen es mostrarnos a nosotros en la situación del empleo mensual en las dominando agrícolas que publica el departamento de trabajo de eeuu creación del mes anterior de empleos y reducciones en los datos de los meses previos cambios mensuales de nóminas deben ser muy volátiles en el alta volatilidad normalmente como les decía es un resultado que aquí estaríamos esperando que de menos 700 pase a menos 21 mil es un dato súper súper negativo que podría afectar bastante al dólar americano y tenemos en el empleo de canadá podría ser que el dólar canadiense caiga bastante porque porque ustedes ven la tasa de desempleo pasa del 7.8 al 18 por ciento y el cambio neto en el empleo pasa de menos mil a menos cuatro mil o sea el desempleo está aportado y no solamente aquí en colombia mundial se han perdido millones de empleos se ha perdido millones de dólares y básicamente pues todo esto se debe a la pandemia del coronavirus no entonces simplemente vamos a tratar de de operar este tipo de cosas y es donde es bonito el trabajo del operador bursátil no que simplemente si el mercado cada vez lo ven los mercados como siempre cuando se esté alineando mi estrategia no es nada más lo que tengo que hacer entonces vamos a revisar lo que son aquí los padres tenía algo de claro no voy aquí a marco de tiempo diario como siempre libre de libre de lo veo mercado bajista y romper la línea tendencia vuelve la repestea y la repeste en un súper importante no porque esté aquí casi casi venía 61.8 resistencia para mí interesante esa ruptura el mercado de protestar y arrancar pero también es muy interesante esto la línea de tendencia que traía que está la más nueva la más vigente también se rompe y posiblemente vengas este barrio es lo que yo voy a hacer yo me fijo en la última línea tendencia porque porque aquí el precio ya rompió y ahora testió y arrancó algo es posible que si ustedes hacen esto aquí haciendo el pibó al revés solamente está el 61.8 el precio vengas al 127 pero también puede tener una reacción interesante aquí entonces yo porque me voy no voy simplemente por esto línea de tendencia principal que se rompe el marco a tiempo diario tras el pibó de abajo arriba 68.6 que voy a plantear yo aquí como ustedes ven yo lo que puedo plantear es una zona entre el 7 8 una zona bien bien interesante que tiene mínimos que tiene máximos que se repite una y otra vez no sé si para atrás se sigue repitiendo si posiblemente miremos a ver si podemos repetir la varias varias veces una zona que bueno ya no aparece nada que fue repetitiva en varias zonas aquí cercanas y lo que voy a esperar es que el precio llegue ahí y tratar de buscar pequeños 30 compran pequeños 3 de en compra no es que lo voy a buscar hasta acá no simplemente pues para que el precio llegue bien miren como el precio viene llegando a estas zonas para romper la línea tendencia principal y cuando el precio llegue ahí lo único que voy a atrasar es una línea de contratendencia esta línea de en ese punto no es muy importante lo que les voy a contar el día de hoy porque porque bueno aparte que este vídeo va para trading lessons en este momento es un buen momento si nosotros esperamos que el precio llegue y muchas personas lo que hacen es tomar un directo de equipo y que pasa el precio llega aquí y vuelve y llega y otra vez toman otro 3 y el sigue cayendo y se va para abajo ese es el gran problema simplemente de operar la zona nosotros necesitamos una confirmación estructural es el confirmación estructural no la da la misma estructura de mercado si ustedes ven el precio que viene siendo abajo arriba arriba ahora es un nuevo bajo posiblemente un aguanto y después el precio llega a la zona y cuando ya entra a la zona entre 678 dice que haya tocado por un cachito vito que rompa la línea de contratendencia y que el máximo sea más alto que el anterior eso que me está indicando que los que estaban viendo su tendencia a vista en un marco de tiempo pequeños pues ahora ya no tienen esa tendencia vista sino que tiene tendencia alcista los que estructuralmente se fijan en el mercado están viendo este alto más alto que este y simplemente aquí lo que yo hago es trazar un nuevo pico pequeño para la entrada normalmente el 61 y el 78 ese pico pequeño me conecta con un hombro cabeza a hombro en su hombro anterior un hombro izquierdo y ahí es exactamente donde yo espero que el precio llegue y pongo la entrada para buscar una pequeña compra por eso les decía que era una pequeña compra porque normalmente toma entre de aquí y trato de buscar es una relación de 3 a 1 como mínimo ya saben y este es el 3 y yo tiendo está listo entonces si eso es llegar yo tomo entre si no se llena pues maravilloso que siga bajando y el otro será cuando se formen realmente pues lo tomo por ahora simplemente hago la línea de contratendencia porque para mí la tendencia es alcista porque porque confió la línea tendencia principal en el marco de tiempo diario sí y a pesar de que yo sé que esta línea es mucho más grande y mucho más fuerte y que se podría continuar un movimiento bajista muchas veces suceden este tipo de cosas que son movimientos pequeños y voy a hacer aquí esto este cuadrito y si ustedes van y ven en un gráfico pequeño miren el movimiento bonito que se tuvo aquí el movimiento fue muy bonito porque porque si ustedes ven aquí tenía una línea de contratendencia que sucedía con la línea de contratendencia se rompía máximos más altos y ustedes pasaban el fiu de abajo arriba miren lo que dice el precio bajo a las anancias 1.8 de 8.6 y boom explotó entonces es un trade que se toma a favor sí y definitivamente maravilloso pero qué pasó el pedacito que está operando puede ser este pedacito de aquí si me lo da bien y si luego termina cayendo pues que termine cayendo eso ya no me interesa y para delante me interesa lo que sucede ya no es más listo por eso será que yo utilizo es ahí punto mío y listo el libro de esperando es libre ayer en un movimiento de venta a venta a venta en este momento que está sucediendo el precio máximo de este máximo que éste y por el contrario ahora me está haciendo un nuevo mínimo eso es interesante porque porque miren que si ustedes se fijan en mi gráfico diario en el gráfico diario se ve este bajo el más bajo que el anterior que hace el precio que subía en el punto alto al punto bajo retrosa en la zona entre 6 1 17 8 comienzo movimiento descenso posiblemente está al menos 27 al llegar el precio que al menos 27 es muy probable que hagan otro proceso y empieza a formar lo que es una tendencia bajista abajo arriba abajo arriba arriba hasta que llegue al 6 1.8 posiblemente hay un order block y nuevamente comienza el movimiento alcista esos son especulaciones que nosotros podemos tener en el mercado pero aquí ya vender es demasiado bajo para la venta yo necesito simplemente trazar esto y esperar el precio a ver cómo reacciona en esta zona del menos 27 si podríamos tener planteado un movimiento que puedas bajar un poco más si miren que aquí está el 6 1.8 y la velita roja del order block es muy probable que el precio llegue hasta acá abajo entonces teniendo una dirección bajista clara el único que nosotros podemos hacer es volver a buscar una entrada si entonces está bajito no puedo hacer absolutamente nada necesito entonces que el precio retroceda y llegue a un punto alto para volver a vender está lejos de todo entonces yo sigo simplemente miren lo bonito de esto este es el libro acá el libro acá tenías en términos y máximos cada vez más bajos que yo se rompe la línea de tendencia pero que no me gusta no me gusta que este máximo no alcanzó a ser más alto que este en términos de cierre de las velas se lo ven en el gráfico de línea pues yo no alcanza a ser por el contrario mejor más más con un hombro cabeza a hombro está bien sin embargo en el gráfico de velas y alcanzó ser más alto es un alto más alto si ustedes ven este precio máximo de aquí no lo pongo ahora sí ok este precio máximo es un poco más alto que éste se alcanza a visualizar un poquito más alto sí por lo que yo digo hay un cambio estructural si hay un cambio estructural ahí de todas maneras este máximo más alto que éste y me rompió la línea de tendencia que es más importante que hago yo buscar entonces patrones alcistas el movimiento de puerto fuerte al alza precio retrocede a la zona entre el 61 y el 78 al retroceso busco la línea de contratendencia lo que hago es tratar de trazar la línea de contratendencia más fuerte ahí está porque es contratendencia porque la tendencia principal va hacia arriba por esta estructura que tuvo fuerte como veníamos diciendo nuestra estructura que tuvo fuerte para mi saldista pero que viene haciendo un movimiento netamente bajista en ese punto yo lo que hago es un poquito es tener en cuenta es mire lo que está sucediendo mínimos y máximos cada vez más bajos como la tendencia principal la tendencia principal es alcista hay un retroceso fuerte y posiblemente continúe para hacer movimiento a veces que es el movimiento de cambio de dirección entonces yo que tengo que esperar no es simplemente comprar aquí por comprar a no es que ya llegó a la zona y me le tiro encima no es esperar a que realmente hay un cambio de dirección de estructura tras una línea de contratendencia miren lo bonito de esto se está rompiendo sí pero necesito también un cambio estructural y el cambio estructural se va a dar cuando se genere esto movimiento patrón más o menos aquí el retroceso y así entonces es una posición que está muy cercana a darme entrada único que yo tengo que terminar de verificar es que este máximo termine siendo más alto que es al verificar eso que estoy mostrando que estoy haciendo lo que estoy haciendo es que al romper la línea de contratendencia o no la quieran usted llamar ya tengo un movimiento al alza que arranca ahora necesito que el máximo sea más alto una estructura una estructura bonita que sea más alta este máximo más alto me indica que el posible mínimo que se vuelve a hacer es más alto que el anterior y ahí tomó el trade y miren que es exactamente la misma figura en el frigo pequeño 61.8 que conecta con el hombro anterior y ahí el precio normalmente tiende a dar una buena entrada entonces siempre seguir la misma regla no me voy a quedar esperando aquí haciéndole espera a quien será que lo rompe no lo rompe no simplemente lo que hago es colocar una alerta y muchas personas me han preguntado sobre las alertas y cómo se pone una alerta por dios un manejo básico de trading lo tengo en los cursos de trading lo tengo en la plataforma de trading lo tengo todo si simplemente colocan la herramienta que quieran trabajar si yo quisiera que esta línea de tendencia cuando se rompa avise señaló la línea de tendencia vengo a este que es el menú de la línea de tendencia colocó la alerta la alerta me dice el libre acá de en una hora que quiere que la línea de tendencia haya un cruce hacia arriba una vez por cierre y creo la alerta espero que aparezca la cosita y ya cuando el precio cierre por encima me va a avisar esto es todo quiero quitar la alerta eliminó aquí la alerta y listo pues ahora vuelvo y hago mi línea de tendencia como estaba y voy a colocar la alerta para el cambio de estructura ya no necesito alerta para el cambio de tendencia pero si cambio estructura se señaló esta semirrecta que está en el máximo anterior que es el precio superar le doy alerta cruce de que de la semirrecta horizontal solo una vez porque aquí no me interesa que es una vez por cierre sino que simplemente el precio llegue más alto que ese nivel crear y listo ahí no me quedo bien pues te cita la quería en la mecha no es nada más listo entonces ahí yo ya voy a esperar y cuando el precio realmente supere esta zona pues entonces me va a llegar una alerta y yo lo que voy a hacer es trazar el pibu de hecho yo podría más o menos tener una idea hasta dónde podría llegar más o menos hasta aquí porque cuando supera el 6178 movimiento final es acá el 127 entonces si yo veo eso podría esperar que el precio está acá y luego me dio un retroceso del 6 1.8 o 7 8.6 dependiendo de donde tenga mayor nivel de soporte resistencia pienso que aquí en el 61 podría llegar aquí y continuar su movimiento al sistema entonces por el momento espero pero ya la tengo aquí marcada y dentro de las marillas que son las que a mí me interesan para el día si eso son para el día libre hablar de movimiento bajista interesante bien lo que sucede el precio rojo para arriba luego rompe para abajo se vuelve aburridor no entonces yo que hago mientras después no llegue a mis zonas yo no me pongo improvisar entonces qué pasó el precio que hizo precio rompió esta línea de tendencia hacia abajo yo le traje el tibonacci y esperaba que llegara a través al 6 1 7 8 qué pasó el precio no llegó al 6 1 7 8 entonces no pasa nada para mí yo sigo aquí miren lo bonito libro neos y grandes pero se rompe la línea de tendencia pero no es más alto que la anterior cosa que lo pone a uno a a dudar muy simple espere más confirmaciones para las demás yo trazo el tibonacci abajo arriba a listo perfecto qué sucede espero que lleguen 6 178 está sucediendo en ese momento el precio está llegando a la zona entre 6 1 y 7 8 esa es mi zona de compras porque me gusta comprar barato listo alargó esto para saber si realmente el precio ahí ha funcionado como su propia resistencia sí claro miren que si es un nivel súper súper interesante de hecho viene a rebotar de un nivel súper súper fuerte y podría explotar el precio está por acá está al menos 27 pero está bien no nos llenemos de cosas que podrían suceder eso es crear expectativas que sucedió el precio en este momento está tocando el 6 1 punto 8 está llegando a la zona y tiene un order block aquí en este punto sí claro cabeza aquí sólo te va a dejar una alerta si tienes la versión gratuita cuando ya tienen la versión producto de hasta 10 alertas de hecho podemos revisar aquí opciones cuenta de facturación un momento yo guardo para que me salen sin problema aquí está y por aquí debe estar este es mi plan que incluye ok vamos a ver si aparece ok si mira el básico tiene que estar indicadores no alertas alertas del lado del servidor de precios indicadores 1 mira acá en la versión pro de 10 alertas si simplemente es no nos interesa listo es por eso entonces para mi recomendación solo puedes poner una alerta coloca la que más cercana esté sí y listo la que más cercana esté bueno entonces aquí pues si ya ha llegado a la zona es probable que llegar a esta zona explote nuevamente hacia arriba patrón hombro cabeza hombro invertido podría llegar a este menos 27 aquí está el fijo grande ya listo perfecto y me quedo con este que necesito miren como el precio viene en contra tendencia trazo la contra tendencia que sucede el máximo más alto a la mente al cuerpo no corte ahí y miren que tengo por ahora el precio no pasan a tu sitio como la alerta me gusta más la alerta en una hora es una cuestión de velocidad y ejecución si entonces lo colocó tan perfecto aquí ya la tengo perfecta al cuerpo de mecha cuerpo que una mayor cantidad de los cuerpos podría también ver como un movimiento de cuña muchas veces lo llaman así y yo lo único que voy a hacer es la línea de tendencia que cruce hacia arriba una vez por siempre perfecto ahí ya tengo bien que uno se va llenando de alerta obviamente hay unos que ya tengo marcados digamos libre al neozelandés no sé esta alerta esta alerta que corresponde la voy a quitar de ser la que tenía y esta no sabe corresponde la voy a quitar o sea se va llenando no de alertas innecesarias o que a veces el precio no no responde cruce hacia arriba una vez por cierre crear así ya me quedo con esa alerta y listo cuando el precio cruz de esta línea de tendencia entonces me va a indicar que ahora el precio hacia arriba espera un rato este víctima entre la compra si eso llega a suceder recuerden que es que yo pero de lo que mis ojos están viendo no lo que yo quiero que suceda listo siempre se quiere libre neozelandés continuaba bajando pues básicamente que no tome ningún trade pero puedo estar aquí de burú de nos tratamos de merlín diciendo no es que para mí el precio activa para abajo es que es que yo sé por qué tiempo que está no se pueden inventar pendejas que no se necesitan es estar diciendo bobadas si es muy probable que el precio llegue a esta zona y si rompe entonces me puede dar un trade pasado en mi estrategia pero no es nada más porque lo digo basado en mi estrategia porque que hay un hombro o cabeza como marco de tipo principal tengo que esperar ruptura un testeo y ahí es donde tomo el tren en el 27 si ustedes ven aquí en las imágenes que todo esto está gratuito no tienen lo que tengo miren el movimiento hombro cabeza hombro invertido movimiento bajista en la línea de contratendencia aquí precio arriba o el testeo y toma un trade entonces qué es lo que sucede yo no puedo estar todo el tiempo diciendo no es que aquí porque piense llevar 6 1 va a subir o va a bajar va yo que voy a saber lo que va a ser el precio el que le diga que sabe realmente te vas a ver lo que va a hacer el precio pues me parece que lo está engañando porque el principio de cualquier cosa en cualquier momento claro que hay una alta probabilidad de que sea obvio por supuesto pero hay que esperar a que se cumplan tus reglas he hecho he hecho varios vídeos sobre esto y cuál es el trabajo real del trader el trabajo real del trader es buscar los setups para poder entrar buscar esas configuraciones que su estrategia les indica para poder entrar no es nada más ahí ahí finaliza todo listo y tener todo muy claro para eso volar el 10 dólar ahí pegado no pasa nada no hay que era una posición bajista que todavía continua bajista en una posición que espero que llegue que menos 27 todavía está bastante bastante lejos pero un trade que tomamos aquí cerramos para hacer en esta primera flechita y por ahora les viene a llegar casi al menos 27 una posición bajista interesante súper bonita y pues bueno ahora simplemente corregimos la línea de tendencia y esperamos un nuevo repuesto para una nueva entrada volar franco y miren lo que yo les decía la importancia de la línea de contratendencia este vídeo se va a llamar así la importancia de la línea de contratendencia en lo que teníamos aquí movimiento bajista miren la línea de tendencia se rompe al hacer un bajo y miren lo que pasa este bajo anterior ya lo pone a uno al cabecear ahí y esto que pasa yo generó un movimiento bajista trasortivo desde arriba hasta abajo espero que el precio llegue al 6 178 quien sucede en el 6 178 en la zona de ventas entonces yo qué hago yo le trazo aquí la zona de ventas y voy y miro si hacia la parte de atrás eso es un precio que ha sido respetado o ha funcionado bien como nivel de soporte resistencia es un nivel interesante mínimos máximos máximos es un nivel chévere donde el precio tiene mirar es muy válido entonces qué pasa miren la línea de contrapendencia aquí está y es la que tiene la alerta después ver aquí qué pasa mientras el precio no me rompa la línea de contrapendencia yo no entro al mercado por simple razón mire muchas personas vendieron aquí en el 61.8 y que es el precio bajo obvio porque baja muchas personas tenían ventas aquí el precio segundo y luego que pasa boom otra vez para arriba estos escaleras que toman estos trechos y rapiditos que se bajan a los cinco minutos sí que llegan y miran esto aquí de una forma muy muy rápida porque ellos son muy rápidos 61.8 el precio reaccionado esperamos que esté tomando el 30 se van y miren que el precio les da a entrar derechito de 61.8 7 7 para los de cinco minutos el precio finalizado ahí y listo ellos toman sus profits y el precio sigue para arriba pero a veces ya no les interesa lo que haya sucedido con el precio yo no soy scalper por ende yo tengo que esperar a que la línea contrapendencia se me rompan los marcos de tiempo que yo lo estoy buscando entonces cuáles son esos marcos de tiempo son marcos de tiempo ahora de cuatro horas entonces ahí ya ustedes definen a mí me gusta mucho la de una hora y dependiendo lo que diga su plan a mí me gusta mucho la de una hora listo ahorita ruenda de eurocard hoy en orden puedes ver las temporalidades están aquí una hora cuatro horas yo recomiendo la pro de hecho hay una versión gratuita de trading view por 30 días en la pro de poner esta tarjeta de crédito no les cobra nada si a los 30 días no les gustó pues la quitan y listo de hecho trading view como a los 15 días de que ustedes han puesto pues esa versión gratuita de 30 días de la pro les ofrece un plan como de 120 dólares el año es lo mejor si ustedes dividen esto eso les queda como a 12 dólares el mes y es muy bueno definitivamente se van a dedicar a es que le quieren poner el tiempo dedicación disciplina todo con él si no no bote tiempo ni aprendiendo ni pagando trading view ni pagando cursos ni nada si realmente usted quiere haga lo métale plata y dinero pero si no no bote tiempo en estos pues esto es una decisión sí esto es como como hacer que se toman en la cara hay que pensarlo bien porque si no mucha gente lo que es montar plata y luego al ir a hablar mienta de lo que está aquí listo entonces tienen que prestar le da la atención a lo que has visto bueno entonces aquí que estoy esperando si es cuando que rompa la línea de contra tendencia porque está en una zona de ventas bonita eso me indicaría que el precio arranca de abajo y en unos testigos y aquí también creo que estamos hablando mucho de paciencia yo trazo esta línea de contra tendencia desde el 5 de mayo ya pasa un día completo y yo estoy esperando a mí no me puede entrar el desespero no me puede entrar el desespero de hay yo no he tomado un trade no he hecho nada tranquilo todo bien de eso no se trata si se trata de ir poco a poco visto la línea de contra tendencia mira es muy simple la línea de contra tendencia tú simplemente tienes que ubicar un gráfico grande digamos si nosotros estamos trabajando las emes la línea de contra tendencia es este retroceso a que para el punto de entrada es la línea de contra tendencia la tendencia así está si el movimiento es bajista de la w este precio es la línea de contra tendencia esta negrita estamos en un patrón hombro cabeza a hombro el movimiento a partir de aquí es bajista en la línea de contra tendencia porque el retroceso cuando la rompe lo que la usa estamos en un hombro para el hombro invertido en la línea de contra tendencia y todas estas imágenes para las descargas completamente gratuitas listo bueno entonces aquí está la línea de contra tendencia y eso tiene la misma teoría la tendencia en esa cuerpo que la mayor cantidad de velas pero que no corte los cuerpos listo en esperando aquí el barrio el buscar movimiento bien bonito interesante el precio llegó a la zona del 60.8.6 que sucedió ahí bueno esto que sucedió ahí el precio reacción y puede que aquí muchas personas tomaron 3 pero fue bonito porque estaba la línea de contra tendencia viene la línea de meses principales bajista está la línea de contra tendencia y que sucedió en esa línea de contra tendencia y se rompió muchos asados antiguos tomaron el trade ganaron y ya ahorita ya les interesa que podemos nosotros mirar aquí vamos al marco de tiempo de cuatro horas en el marco de tiempo de cuatro horas podemos observar que el precio bueno vamos al diario primero para ver aquí lo que puede suceder en el rango tan bonito que genera ni para arriba ni para abajo está más cercano el 6 178 y podría comenzar un descenso que me parece a mí interesante ver aquí me parece interesante que pues está regresando si ustedes ven hace esto ahora está en 361 178 pero no es tomar un trade directamente sino que nos podemos venir y revisar la línea contra tendencia y cuando esa línea se rompa y se retesté en un marco de tiempo más pequeño entonces tomó una red bajista es es importantísimo que ustedes siempre trazan sus líneas que siempre respeten su plan miren que yo no tomo un trade si no hay una línea contra tendencia clara si no hay un movimiento claro o sea que ustedes no entiendan no nos manden copiando cosas por ahí y viviendo lo que no le ha perdido ni comparando con otros ni nada a su vida viva su proceso y sea feliz si busca para no tengo nada y euro dólar bien lo bonito el euro dólar el marco de tiempo diario se pone bien bien interesante se pone bien interesante el euro dólar porque si yo trazo este tren line si ahí en lo que pasa que hizo el precio el precio hacia arriba pero qué pasó no pudo superar el máximo anterior y miren lo que pasa aquí de abajo arriba tras cultivo y el precio se encuentra en todo el 6 178 es bien chévere no entonces cualquiera podría pensar lo siguiente el precio rompió hacia arriba el testeo y esta sería la línea de contratendencia en este caso sí para buscar que el precio haga un movimiento al cista y al hacer un movimiento al cista el testeo y me voy a comprar perdón al cista el testeo y me voy a comprar súper interesante cierto ahora también podría utilizar esta línea de tendencia como línea de tendencia principal al utilizar esta línea de tendencia como línea de tendencia principal yo observo observo esto vivo de arriba abajo voy a quitar este otro arriba abajo llega a la zona del 6 178 y aquí lo que podría hacer también podría lanzar el nivel de soporte resistencia y en este nivel de soporte resistencia trazar la contratendencia pero me iría a un marco de tiempo más pequeñito a buscar la ruptura de esa contratendencia entonces como ustedes ven el mercado es fractal los que le están diciendo que el mercado de esta zona grande de cuatro horas que trazamos el pibu desde acá abajo hasta arriba y le dicen que aquí el precio puede comenzar a subir y llegar hasta acá maravilloso ellos deberían tomar el trade de esta manera si tienen la razón están siguiendo los pasos del sistema aquí hay un hombro cabeza hombro invertido sí y maravilloso ahora si el precio por el contrario lo que hace aquí no es esto porque antes de que suceda todo eso podría pasar algo aquí en lo pequeño que es que pase algo aquí en lo pequeño línea de tendencia principal patrón w llega a la zona de 6 178 y esperaría yo la ruptura de la línea de contratendencia y miren lo que tendría si yo tengo una línea de ruptura de contratendencia y hombro cabeza y en el retesteo tomó el trade bajista es lo que quiere decir que pues continúa con su movimiento natural bajista si no rompe la línea de contratendencia entonces si no rompe la línea de contratendencia entonces es porque el precio continuó aquí sencillo se llevó a la línea de tendencia principal y ahora yo viendo esto pues me pego de la otra posibilidad que era que el precio hiciera esto entonces ahí es donde tenemos que ser muy claros en lo que hacemos y muy claro en lo que hallamos no es nada más lo que tenemos que hacer estos gráficos de cinco minutos decía a mí no me gusta tomar ese tipo de trades sin embargo le va a poner la alerta pronto suena mientras estamos aquí haciendo la vaina y listo entonces están las posibilidades de hacer las cosas no están las posibilidades en los dos se está cumpliendo la estrategia tanto en el marco de tiempo de una hora bajista cuando ya llegó a la zona ruptura y continuó el movimiento bajista o en el marco de tiempo grande cambio de dirección en los dos estamos viendo las reglas de la estrategia y eso es lo que realmente importa listo audio usd rompió hacia abajo esperando que llegue al 6178 no llega que lo dejo que llegue y cuando llegue que voy a hacer línea de contratendencia pero pues cuando llegue todo ha llegado a bodeca miren lo bonito presión rompe hacia abajo y al romper hacia abajo también tuvimos una ruptura alcista no ruptura alcista fuerte qué pasó el precio yo tracé de abajo arriba de igual 61.8 podría continuar su movimiento hasta acá maravilloso chévere si lo hacen ahora rompe la de abajo y por qué yo me quedo con esta porque si está más grande porque no es porque esta es la última la última ruptura que tuvo esta está en el fiu de arriba abajo patrón w está en la zona entre el 6 1 y el 7 8 y yo realmente lo único que tengo que hacer aquí es esperar la contratendencia voy busco uff está duro está duro porque es una sola subida súper potente entonces necesito esperar que el precio retroceder un poco para poder trazar una contratendencia si quisiera trazar una contratendencia aquí me tendría que ir a este marco de tiempo que no me gusta sí y aquí yo puedo trazar una contratendencia pero ahí empieza el spread y más cosas a preocuparme y yo lo que tengo que hacer es preocuparme por la menor cantidad de cosas sí entonces mejor sigo au de yen rompe hacia abajo estoy esperando que llegue el 6,1,7,8 no llega, déjenme lo que llegue si no llega pues hay que pasar bueno Andrés que pasa si no llega realmente el precio ya no pasa nada si el precio hace un mínimo más bajo que vas a tener que hacer esta línea ya no te sirve la vas a tener que borrar cosa tan triste vas a tener que borrar este Fibonacci y vas a tener que hacer una nueva línea de tendencia y esperar a que el precio venga aquí para que te haga un patrón W nuevamente y entonces ahí vas a tomar otro trade en venta así de simple es esperar a que se formen las reglas listo entonces nosotros vamos operando lo que el mercado va mostrando no lo que nosotros queremos que pase y es que ese es el gran problema de un superador novato no es que yo quiero que aquí el precio baja o es que estoy seguro que aquí baja ajá, seguro x a u vuelvo y lo repito para mi bajista para mi bajista rompió la línea de tendencia la rompió desde por acá o sea, la rompió acá la rompió acá la rompió acá ahora es posiblemente la rompió acá o sea ya para mi bajista los máximos no son capaces de superar muchas personas pueden pensar que eso es un patrón cuña ¿sí? entonces personas pueden pensar que es un patrón cuña y el patrón cuña sería una cosa más o menos la voy a dejar así aquí y luego así ¿no? entonces lo que hace el precio normalmente es esto al tercer toque explota pero si fuera patrón cuña para mí yo que esperaría que el precio rompa corte esté y ahí sí ya me meto pero como no ha hecho nada de eso pues un momento para mí es bajista yo que hago sencillo trazo lo que es la línea de tendencia eh al trazar esa línea de tendencia trazo el FIU este mínimo fue más bajo que el anterior trazo el FIU de arriba a abajo espero que llegue a 6,178 aquí está clara la zona de ventas y alcanzan a observar ahí la línea de contra de tendencia ¿qué es lo que se dio con la línea de contra de tendencia? la línea de contra de tendencia se rompió ustedes pueden ver esa línea de contra de tendencia se rompe trazo el FIU de arriba a abajo para buscar la zona de entrada perfecta aquí está entre el 6,1 y el 7,8 este nivel es el único nivel de token en el gráfico de líneas ahí está y miren lo que pasa cuando yo tomo un trade aquí si yo lo hubiera tomado no lo tomé al 110 y al menos 27 como zona de profit ya iría ganando algo interesante y casi casi que agarra un profit completo para mí sigue siendo bajista ay me perdí este trade que cosa más triste que voy a tener que hacer voy a tener que esperar a que el mercado me haga un bajo más bajo o un alto más alto estructural para poder volver a tomar un trade es paciencia si me hace un bajo más alto más bajo espero el retesteo y vuelve y toma un trade en venta pero por el contrario si el precio me hace un alto más alto y se lleva la línea de tendencia espero el testeo y toma el trade en compra sencillo yo tengo que ir haciendo lo que el mercado me dice o me va mostrando para dónde va yo no puedo estar adivinando ¿sí? es así es así y esto es paciencia paciencia a esperar a que se dé el setup que tú necesitas y listo ¿cuál es el gran problema? no hay gran problema es que se desesperan ¿sí? y empiezan a inventar cosas no es que aquí hay un soporte pum lo toman no es que aquí llevo activo pum lo toman no es que toman la línea de tendencia pum lo toman y toman trades y trades y trades y creen que están siguiendo un sistema pero lo único que están siguiendo son sus emociones y no sé qué cosas están siguiendo pero no están siguiendo un sistema seguir un sistema es lo que yo les estoy diciendo es esperar a que se forme el setup en el gráfico y ahí sí tomar el trade antes no después tampoco es en el momento preciso eso se llama timing ¿y qué tiene que pasar? tiene que pasar que el precio abre la operación o no abre la operación si no abre la operación pues no pasó nada me salió gratis no pasó nada si abre la operación la operación va a ganar o la operación va a perder y ya voy a la siguiente operación eso es todo lo que tenemos que hacer ahí no se ven involucradas las emociones ni los dolores ni las tristezas ni las felicidades nada simplemente hay que trabajar como si fuéramos máquinas de tomar operaciones basados en el sistema nada más ese es el trabajo del trader si ustedes se basan solamente en eso pues entonces no van a tener que estarse emocionando o inventando pendejas que no tienen que inventar así de sencillo si miren el euro lleno otra vez el trabajo de contratendencia que sucedía con la tendencia principal venía cayendo ¿qué pasó? boom lo rompió máximo más alto trazo el pivot de abajo arriba llega a la zona del 6, 1 y 7, 8 ¿qué pasó? tras la contratendencia y miren qué pasó con la contratendencia nada nada no 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 y sigue para abajo listo entonces yo ¿qué voy a hacer? yo simplemente quito esta alerta si quito el FIBO porque ya superó el 6, 1 superó el 7, 8 llegó a 127 perfecto quito el FIBO quito esto y ahora me quedo con esta tendencia principal esta ya no es válida para mí no me marco de tiempo diario observo la situación y bueno yo podría también tener otra aquí bien interesante me formaría un patrón W para que eso llegue a cabo se va a demorar me quedo más bien con esta línea de tendencia y esperaría a que llegue a la línea de tendencia para tomar un trade el precio podría llegar a esta zona y podría tomar un trade vendedor pero siempre y cuando ya saben lo que tiene que pasar cuando el precio llegue allá arriba cómo va a llegar en un marco de tiempo más pequeño el precio que hace el precio llega así arriba abajo arriba 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 abajo toca la línea de tendencia llega a la zona llega a la zona de su aporte resistencia están 361 y 178 ¿qué hago yo? línea de contratendencia y espero que suceda lo que tiene que suceder rompe ¿qué patrón se me formaría? hombre cabeza y después en el retesteo yo tomo el trade en venta hombre es muy simple seguir las reglas una y otra y otra vez yo le digo a muchas de las personas le digo a muchas de las personas es básicamente es básicamente ser una máquina de meter operaciones no es nada más ¿sí? las flechitas azules y rojas que aparecen ahí esas son operaciones que se toman en el trading view ¿sí? tú ves aquí no sé una que vaya por aquí ya me yo busco esta flechitas verdes y rojas y azules son operaciones que se toman en el trading view ¿sí? digamos tú ves aquí hay una venta una compra una compra una venta ¿sí? entonces esto es simplemente eso ¿listo? bueno sigo euroudé ok miren aquí está es importante ¿qué hace el precio? rompe baja la zona llega la zona al llegar a la zona voy en orden por favor si ustedes ven que voy en orden entonces no me pidan que arranque con el cartel voy en orden si nosotros tenemos aquí el 6178 el precio llega ahí ¿qué hago la línea de contratendencia? no había un marco de tiempo de una hora ¿qué pasa en el marco de tiempo de una hora? miren lo bonito de esto precio rompe la contratendencia pero ¿dónde está el punto estructural? es este este es el punto estructural este fue el último máximo que tocó la línea de tendencia entonces ¿qué pasa? si yo veo esto ¿yo qué necesito? mire lo que dice la estrategia es que la estrategia no miente ¿sí? el que se miente es uno mismo diciendo ah pero sí sí pasó no sé qué no realmente ustedes lo que tienen que hacer seguir el sistema dice rompe la contratendencia y cambio de estructura y cambio de estructura y lo tengo de otro color y todo entonces si no les cambia de estructura mire que aquí cambio la contratendencia porque la rompió y ¿dónde está el cambio de estructura? este fue el último máximo estructural y no se rompió entonces ¿qué pasó? nada todo bien yo lo único que hago es acomodo nuevamente la contratendencia ¿por qué? porque el precio sigue en la zona ¿sí? sigue en la zona no hay ningún problema si el precio sigue en la zona es muy probable que llegue ahora al 127 y me dé una nueva corrección y vamos a ver si ahí es capaz de llevarse este último punto estructural y que pase que lo que pase esto mire aquí está ah bonito ¿no? entonces eso es lo que yo tengo que buscar eso es lo que yo tengo que esperar si no se da pues no se da no me pongo a llorar Eurocard miren lo que está sucediendo con el Eurocard el Eurocard se pone bonito porque en el marco de tiempo de 4 horas tenemos una ruptura clara si yo trazo una línea de tendencia en este punto este punto voy a encontrar que está muy cercana este es un toque muy lindo rompe máximo más alto aquí casi que llega a la zona miren la línea de contratendencia del marco de tiempo de 4 horas ahora si es bonito si lo acomodo esto un poco primero me quedo con la principal pero si en este momento se la está llevando también se la está llevando y como está haciendo este máximo con respecto a este está siendo más alto se pone más bonito todavía la situación ¿qué va a pasar? es muy probable que yo también entregué aquí por este patrón hombro cabeza hombro más alto este que el anterior por lo cual el precio se apara por lo cual el precio ahora está haciendo un máximo más alto estructura rota o sea cambio de estructura cuando tendencia rota necesito que cierre por encima sería bonito y ahí voy a trazar un pivot de abajo arriba ¿qué podría suceder? el precio venir a la zona entre 6.1 y el 7.8 y el único nivel de conexión que tengo ahí es este entonces en este nivel yo tomaría un trade en compra donde el stop loss estaría en este nivel del 110 y el profit tres veces ahí está entonces básicamente sin preocuparnos sin preocuparnos vamos a tener que esperar una vela roja aquí cuando ya el precio cierre por encima y ahí vamos a tener que trazar el FIU y vamos a tener que confirmar las cosas que estamos haciendo listo eso es así de simple bueno entonces ahí está listo esperemos que está bonita por eso la tengo acá ok bueno neozelandes dólar neozelandes dólar para mí es un movimiento bajista el precio rompe esta línea de tendencia si venía de una línea de tendencia de por acá atrás también la rompe si es interesante cualquiera de las dos inválida la rompe y estoy esperando que el precio retroceda a la zona entre 6.1 y 7.8 para poder buscar movimientos en venta yo puedo hacer aquí el tipo del FIU sin embargo el precio no me da allá yo necesito esperar que llegue acá para vender caros esto es clave mire que estamos en un precio intermedio este es el máximo y este es el mínimo o sea este es el máximo y este es el mínimo mire lo que estoy haciendo máximo y mínimo donde está presionando la mitad no puedo hacer absolutamente nada listo ahora si el precio se encuentra acá ya está lo suficientemente caro y yo que voy a hacer si me voy a me juega exactamente lo mismo todas las veces que se llega aquí cuando el precio llega ahí yo le voy a trazar la línea de contratendencia y al placer de la línea de contratendencia pues entonces voy a esperar el re-proceso y ahí es donde yo tomo el trecho esto es lo que yo hago básicamente no hago nada más ¿entienden? es muy muy simple entonces es esperar con paciencia que suceda lo que tiene que suceder para que un sistema se cumpla no me pongo a improvisar ¿listo? neoselandescat por fin está saliendo de ese rango maluco en el que estaba pareciera que vuelve y se monta yo sin problema voy a esperar a que me haga un máximo más alto y ya por el momento lo dejo que te sito neoselandesyen rompió hacia abajo mínimo más bajo está esperando que retesteara no retesteo es un trade que no es para mí si no retestea y no da mis parámetros el trade no es para mí ¿listo? Cayenne miren lo que pasa línea de tendencia pum la rompe la retestea y va se va para abajo maravilloso no llegó a la zona entre 6.1 y 7.8 que es parte muy importante de lo que yo necesito necesito que busque la zona de soporte de resistencia entre los niveles 6.1 y 7.8 y espere que llegue a la zona previamente marcada ¿qué pasó aquí? detrás de la zona su presión no llegó revocó una línea de tendencia listo que le vaya bien sabrosito ¿qué voy a hacer? no me voy a poner a llorar simplemente marco el 127 como zona de llegada y es muy probable que el precio ahí me dé una nueva corrección quitaría yo esta línea de tendencia y trazaría una nueva línea de tendencia que venga bajista espero que el precio retroceda igual que no es nada más el vs30 parece rompe pero no pasa nada después de esto se escuchan el cambio de la basura es una gestión que no vamos a poder eliminar yo vivo al lado de un hotel y el cambio de la basura siempre pasa entre las 9 de la mañana y no sé por qué tritura la basura de toda la ciudad aquí y hace una bulla impresionante no se les pierde disculpas por eso pronto estaremos en otro lugar para poder transmitirse en este tipo de agullas listo si y Juan Felipe en nuestra estrategia para todos los martes de tiempo en el mercado fractal tú puedes ver tu línea de tendencia principal como diario y tomar entradas en H4 H1 puedes ver tu línea de tendencia principal en H4 y tomar tus entradas en H1 M15 puedes ver tu línea de tendencia principal en H1 y tomar tus entradas en M15 M5 todo depende de lo que te esté mostrando el sistema no es nada más es fractal completamente perfecto bueno está muy bien creo que eso es no sé si tienen alguna pregunta adicional les recuerdo que si quieren aprender todo esto de una manera mucho más simple y no simplemente estar consumiendo el contenido gratuito nosotros tenemos acá obviamente para nuestro contenido gratuito de manejo de plataformas y todo eso está aquí en H4 y si manejo plataformas configuración de trading view como calcular el lote y como ingresar a una orden en el mercado como cerrar los parciales los mejor horario como en las 50 bueno aquí está para que nos sigan en youtube en instagram en telegram en todo lado gratuito está el launch trading para las personas que no tienen ni idea nada en el que un soporte y una resistencia todos esos temas de las herramientas están aquí completamente gratuitos ¿sí? todo explicado teóricamente después después están las trading lessons que son todas estas que hacemos acá en facebook y yo les subo también en youtube dispuestos para hacer un trading rentable esta que se va a llamar la importancia de la línea de contrapendencia y yo la voy subiendo poco a poco y si quieren ir más a la parte interesante de todo esto pues obviamente está la educación virtual nuestra operativa se basa en el trading start que tiene todo eso los fundamentos la naturaleza todo lo que ustedes necesitan para la parte básica entonces está el intermedio trading pro y después está el master training en este momento nosotros tenemos la promoción de tag trade 50 para cualquiera de nuestras membresías dándoles el 50% de descuento que es muy muy bueno les queda esta en 29 dólares les queda esta en 39 les queda obviamente en 20 dólares y esta le queda en 59 dólares le queda en 120 dólares y esta que es la full access le quedan 200 dólares esta para mí es de mejor obtiene absolutamente todo el acceso a todas las masterclasses por seis meses y lo mejor de esta es que usted tiene una sesión personalizada conmigo para optimizar su trading hacemos un zoom uno a uno el tiempo que sea necesario para que usted pueda mejorar su sistema de trading igual que la master tiene una sesión personalizada conmigo para que hagamos un uno a uno bien chévere y podamos optimizar todo lo que está venido haciendo listo entonces por favor aprovechenla simplemente le dan aquí si quiere pruébeme con la versión básica de 19 dólares si usted aquí empieza le dice 165 mil pesos le mete el cupón TAC350 lo aplica inmediatamente el precio le baja a la mitad listo recuerde que son precios trimestrales al segundo trimestre le acuerda pones 15 mil si usted quiere seguir si no cancela todo basado en la plataforma de Hotmart que es la plataforma que nos permite los pagos y les aseguro a ustedes que si en 7 días no están contentos con el producto y esto no era lo que ustedes esperaban les devuelve el dinero 100% sin preguntarles por qué listo y eso es muy interesante porque estamos seguros de lo que les estamos brindando si ya usted vive en una de las ciudades principales o puede desplazarse hacia ahí tenemos nuestras educaciones presencial en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla y todas las fechas de estos entrenamientos los encuentran en nuestra página de Facebook que por el momento se vienen para junio maratón dependiendo de como esté todo esto de la cuarentena Barranquilla, 1 de junio Medellín, 8 de junio Cali, 15 de junio y Bogotá, 20 de junio y vamos organizando todo el calendario dependiendo que es el gobierno nacional pero por ahora la cuarentena terminaría el 30 de mayo que termina la emergencia sanitaria y ahí podríamos nosotros empezar nuestro trabajo todos estos cursos están casi que full vendidos entonces para que se programen y no se queden sin el suyo no sé si tienen alguna pregunta adicional que estoy disponible para ustedes listo y pues aprovechen que estos estos precios del Digital Lobby y esto pues está por la cuarentena para que ustedes puedan estudiar para que puedan mejorar si lo que realmente tienen es esta seguridad listo bueno creo que no tienen más preguntas he respondido absolutamente todo y pues bueno todo esto ahorita lo voy a descargar y lo subo en YouTube para que ustedes puedan tener la importancia de la línea de contratendencia vamos a hablar un saludo para todos nos vemos el lunes en la última clase de Launch Trading a las 8 de la noche por YouTube síganos en nuestro canal de YouTube síganos aquí en la página de Facebook para que cuando yo empiece a transmitir en vivo le llegue la notificación y no se pierda nada de lo que yo les estoy enseñando que es completamente gratuito con todo el amor del mundo de corazón a corazón así lo hacemos nos vemos entonces el lunes a las 8 de la noche por YouTube un saludo para todos mi nombre es Andrés Única chao chao chao